Aunque ni siquiera te sigo, mantengo pendiente de tu story Yo no sé si será el destino, que hace que me la pase pensando en ti Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida, y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tú no habías preguntas tú estás perdida, ma Te hablé por Instagram y todo fluyó, te pedí tu WhatsApp, no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó, sexo en la igua, eso terminó La historia es larga pero, terminó ella en el extranjero Si tú vuelves yo quiero, en tu cuerpo seré el primero Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te denuevas, te enloqueces, tú eres la de quien te lo Donde te vea tu novio no te la cree, por qué, por qué Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida, y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía, y si tu novio pregunta tú estás perdida, ma Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te denuevas, te enloqueces, tú eres la de quien te ve Donde te vea tu novio no te la cree, por qué, por qué Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te denuevas, te enloqueces, tú eres la de quien te ve Donde te vea tu novio no te la cree, por qué, por qué So, qué pista pa, esto es pa' ti Tú sabes quién, dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce, mantiene conmigo el voz Que te gusta, que te beses, que te pegas la pared Que te gusta, que te beses, que te gusta, que te ven Que te gusta, que te beses, que te peguen la pared Que te gusta, que te beses, que te gusta, que te ven Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.